hola amigos de youtube cómo están bueno esta vez les traigo esta pistola de airsoft 9 milímetros la réplica exacta de la 9 milímetros aquí la pueden observar esta es de airsoft dispara balines plásticos de 6 milímetros bueno vamos a ver cómo se se maneja aquí tiene un seguro se se hunde y miren ahí sale su proveedor este tiene una recarga de 10 balines ahí están insertados se inserta como proveedor normal cogemos metemos cargamos y ya van a ver cómo dispara pega duro entonces carga como una pistola de verdad se da el riel ahí suena siento que ya está cargada y miren cómo dispara pega bien duro esta es la 9 milímetros de airsoft escala real para los que la quieren ver ahí está espero les haya gustado este vídeo